Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Tomb Raider Abed Calendar 2023 VR Missions Vol. 1 Este es un nivel de autor creado por Saba Obao, también llamado Tomb Raider 12, que así se llamaba antes Vamos allá con nuevo juego y vamos a elegir el Colectatom Porque de esta forma podemos tomarnos nuestro tiempo para poder conseguir los objetos y acabar las fases Que solamente vamos a hacer el progreso principal, porque hay dos modalidades de juego, una de ellas es He burlado un poco al sistema, no sé ni cómo, creo que quitando el inventario clásico, pero no estoy muy bien como ha ocurrido Porque de forma nativa aquí solo puedes salvar la partida con cristales he guardado, con el modo Colectatom este Solo puedes salvar la partida en cristales he guardado, pero lo he podido habilitar el TRL para poder salvar la partida en cualquier momento Así que vamos a hacer este modo salvando en cualquier momento y sin tiempo Porque este otro modo Time Trial puedes salvar cuando quieras, pero tienes un tiempo límite para completar las fases ¿Vale? Y uno de los objetivos opcionales para poder acceder al nivel bonus del turno Porque el nivel bonus, al completar al 100% estas dos aventuras, pero no vamos a hacer ningún nivel bonus Nos vamos a centrar solamente en uno de los dos modos, ¿vale? Que será el Colectatom y ya está Yo al nivel bonus no quiero saber nada Pero eso, el Time Trial, uno de los objetivos opcionales, es acabar con más de 20 segundos de tiempo Y a la vez recolectar todos los ítems aparte de las gemas obligatorias Vamos a hacer este modo, ¿vale? Vamos a hacer las 10 fases que hay aquí Las normales Y ni fase bonus ni hostias Porque en paso de andarlo cogiendo todo, ¿vale? Así que ese es el planning En principio podemos salvar cuando queramos, aunque no debería poder ser así Por culpa del autor, pero... Vamos a poder salvar Sí, vamos a poder salvar donde queramos ¿Qué sería lo suyo? Poder salvar donde queramos Mira, en estos cristales podéis salvar en cualquier momento, ¿vale? Solamente en estos cristales Pero eso, ¿qué? O sea, podéis salvar en cualquier momento Pero solo en los lugares donde estén los cristales de forma nativa, ¿vale? Y nada, hay una serie de documentos y de historias Que tenéis que obtener si queréis desbloquear la fase secreta Que es una fase que va aparte de estas que estamos jugando Esas cabezas de ahí, no sé si son vidas o algo por el estilo Me parece que sí, pero no lo sé seguro Pero bueno, vamos a centrarnos en coger las gemas En completar las fases de forma principal Y ya está, ¿vale? Y así es como vamos a hacer este TRL Que esta clase de TRL es Los detesto con toda mi puta alma Estas fases... Uy, es verdad que te ponen para salvar automáticamente Al comienzo de una fase No me gustan nada este tipo de fases, tío No me gustan nada Porque no se sienten Tomb Raider, ¿sabes? Ah, al estar en el inventario clásico He puesto el X-Pader Para que sea más fácil salvar la partida Porque si no, imagínate el panorama Esto creo que son trampolines Sí Y de esta forma podemos acceder a algunos coleccionables Como esos de ahí Pero no es que sea mucho de mi interés Es que no mola nada Que todo esto sea opcional O sea, podría haberte hecho un recorrido Obligatorio con todos estos sitios a los que ir Sabes Creo que si consigues todos los archivos estos Te da como completado el nivel al 100% y tal Pero bueno, no Es que no es lo que quiero hacer Vaya Además, las últimas fases seguro que van a ser duras Segurísimo Pero vamos, más que un TRL Esto parece sacado del Metal Gear VR Missions O una cosa así Bueno, Metal Gear VR Missions tampoco Que ahí había que hacer sigilo y cosas así Nunca lo traje al canal el Metal Gear Solid VR Missions Podría ser una opción en el futuro Que está guapo el juego ese Me gusta más A mí me gusta más ese Metal Gear, tío A mí me gusta Uy A mí me gusta más ese Metal Gear que el El Phantom Pain y todo Fijaos lo que os digo Se que objetivamente es mejor el Phantom Pain Pero a mí me gusta más el El VR Missions Pero vamos Nada que ver Yo voy a conseguir Algunos coleccionables a lo mejor Si los veo Pero conseguirlo todo no es un objetivo Mira, ese cristal sí es un objetivo Estas cabezas No sé si son vidas o qué mierda son Ni puta idea Pero es un nivel raro de cojones Para aparecer en un calendar Porque no es el típico nivel con nieve Y desarrollo tranquilo y esas mierdas No, no tiene nada que ver Uy De hecho, no están saliendo niveles Tomb Raider puros Es de Curse de Olimpia, tío Y de eso ya hace como dos semanas o tres Sí, sí Es de Curse de Olimpia, colega Ese fue el último nivel Tomb Raider 4 Puro de verdad Bueno, luego estaba Infada Cult Porque a pesar de ser el Tomb Raider 3 Es un nivelazo Infada Cult Fue el último Gran nivel Que se ha lanzado No se ha vuelto a lanzar Nada con tanta calidad Como ese TRL Bueno, en septiembre Dentro de lo que cabe también fue un buen mes Porque De las Plague 2 No es que sea el mejor nivel de la historia Ni mucho menos Pero tiene momentos muy destacables A ver ¿Qué? Ah, eso quiere decir Los niveles que hemos completado 100% Lo de 1 de 10 Vale Porque este sí Lo hemos completado 100% Ah, y en un momento nuevo Que es Sprintar Y pulsas el botón R1 Mientras sprintas Para hacer ese movimiento deslizante Que acabamos de hacer Que también estaba presente En el nivel de Marvin de Christmas DX Pero yo no sabía que Que se podía hacer eso No se puede hacer la primera versión Solo en el remake O sea que No deja de ¿Eh? ¿Qué? Ah, vale Es que esto no está De otro modo En el Time Trial No está Esa cosa a la que disparar Vale, vale, vale Voy a rayar, tío No, no es eso Ese movimiento Es que No me acostumbro Es un movimiento Rarísimo De ver Está guapo Ay, coño Me he equivocado otra vez Está guapo Pero como no es lo usual No lo he hecho bien, creo Me he parado Y no debía de haberme Parado Bueno, ya ayer Fuera de cámara Hice hasta aquí Fuera de cámara Yo ayer hice Justo hasta el inicio De este nivel Así que a partir de aquí Todo es nuevo para mí Así que a partir de aquí Serán niveles más Interesting Pero claro Imagínate hacerlo con tiempo Que no me gusta nada La idea de hacerlo con tiempo Como si esto fuera El Lara de Games Club Unos peores niveles En la historia ese Uno de los niveles Más sobrevalorados En la historia ese Además Es un nivel terrible Y este recibirá notazos Seguramente Es una puta mierda, tío Que no tiene nada que ver Con TRL No tiene nada que ver Con Tomb Raider Esto es una basura Para meterlo aquí Joder, si está El barbie de Christmas City Está más guapo que esto No digo este mal hecho Ni nada de eso Sino que esto No respeta nada La esencia de Tomb Raider Joder Que tú imagínate Que el autor te pretende Hacer eso De que no puedas guardar Ningún En ningún momento no Solamente en los lugares señalados En este modo Pero bueno Parece que es fácil Evitar esa desgracia Gracias a Dios Que tú imagínate El nivel 5 Y ya tenemos Un poquito de complejidad Aquí Es que no hay otro modo En Time Trial Los niveles son Exactamente los mismos Con la diferencia De que hay tiempo Y puedes salvar Donde quieras Ya está No hay más diferencias Que esas Pero Lo que cambia Por lo visto Son las fases bonus De uno a otro modo Punto No cambia nada más Pero en las fases Imagínate Salvando solamente Los cristales Imagínate Un momento Tonto Tal Te metes En la mierda Y tendríamos Que andar Pausando el vídeo Cada rato Claro Pero puedes salvar La partida En cualquier momento Y joder El panorama Es mucho más diferente Vale Aquí hay que hacer Un movimiento Este es el tercer Delante No sé Esto era Así que nada Ya digo Un nivel Demasiado Atípico Este Menos mal Que esta clase De niveles Son atípicos Tío Porque vamos Son niveles Que es eso No son Tomb Raider Ni nada Hay archivos Por aquí Por allá Usando los ascensores Pero es que no No me interesa Pero es que no me interesa A lo mejor Haciendo así Es un TRL Muy corto Pero no me creo Complicar la vida A lo mejor Los niveles secretos Son para mostrar Arte Y ya está O mierdas De esas Que no Joder Que no No tiene ningún Puto sentido Ah mira Hay una luz Ahí Una luz Una gema Una luz Así que De momento Pues nada Es que Hostia Está aquí Lo del final De la misión Pero no es aquí El final de la misión Hay más gemas Pero vale Vale Está interesante Saber que ya está A nuestro alcance En principio No creo Que nos dure Ni una hora Este TRL Dale como lo queremos hacer Porque haciéndolo A 100% Si que tiene que ser largo Pero En caso contrario No tiene pinta Vamos a hacer Un salto de vuelta Entonces Nada Pero esto Ni de lejos Es tan terrible Como Ay coño ¿No se puede hacer así? Ah vale Coño Ni de lejos Es tan terrible Esto Como Como The games Coolaboard Que eso Si que Buah Me quise tirar Por una ventana Con ese nivel Me cago en la puta Eso si que era Horripilante De verdad De hecho He estado a punto De ni grabar Este TRL Hoy Porque He tenido un día De lo más accidentado Pero bueno Al final parece Como no es un nivel Muy largo Creo que tengo tiempo Tampoco tengo tanto Como me gustaría Pero tengo algo De tiempo Digamos que una hora Y algo Tengo O dos horas O mucho He tenido un día Accidentado De De cojones Hay delfines voladores Sois delfines Sarnado Vosotros Habéis salido De los tiburones Estos flotadores Que salen a veces En los TRL Vosotros O sea Sois Sois delfines Sarnado Claro Sois delfines Sarnado Uy Casi salvo ahí Y no puedo Vale Aquí en la izquierda Hay algo Es una cabeza De esas Es que no debería De tener Que agarrarme Ahí Creo yo No parece Este pasado Para Joder Eso es todo justo Pero podemos ir Aquí Y eso He tenido un día Bastante accidentado Porque hoy Estamos cerca De las fechas En la navidad Y todo eso Yo por estas fechas En los últimos años Me tiendo a ir a Galicia Y tal Este año No tenía pensado Hacerlo La verdad No va a ser Toda la navidad En esta ocasión Que me voy a ir No pretendía irme Pero bueno Como vivo Vivo como apartado Del mundo Vivo apartado De la península Un huevo Y aquí en Canarias Se aplica un descuento De residente Para viajes Gracias a eso Voy a poder ir Un par de días O tres Voy a pasar la noche buena Con mi sobrina Y compañía Y la familia Vaya Con la familia Y tal Más que nada Con mi cuñada Mi sobrina Y demás Será noche buena Y el día de navidad También No será mucho tiempo O sea Mi idea es Ir el 23 Y volver el 26 A lo mejor Me quedo más tiempo Pero lo dudo mucho Bien, vale Vamos Dudo que me quede Más tiempo De De esos tres días De toda la navidad ¿Eh? ¿Esto es un bloque movible? No Pues eso Así que nada Esos días No estaré Hombre Tampoco es que esté yo Muy presente Últimamente En el En el canal ¿No? Solamente subo Los niveles autor Y bueno A veces hago directos Y tal Pero no siempre Cuando puedo Porque yo no siempre puedo Últimamente Ni mucho menos No sé si mañana Podría empezar El Resident Evil Dark Side Chronicles Que es el que me queda De la saga Resident Evil Para pasarme todas las entregas De Resident Evil Bueno, a salvedad Del Resident Evil Separate Ways Pero que no creo Que lo vaya a jugar Momentáneamente Al menos No En un futuro Uno nunca sabe Pero No es mi idea Momentáneamente Dios Imagínate Si poder salvar Donde quisieras En esta parte Esto ya empieza a ser complicado Es que Es que hay que ser Hijo de puta Para deshabilitar El guardado Cuando quieras Es que de verdad Colega ¿Cómo? ¿Cómo hacen Estas mierdas Los autores? Porque en este nivel Lo puedes remediar Bastante De más En este nivel Lo puedes remediar Bastante Porque si no Había puta Maldita mierda Tío Que hay una gema Ahí Tío Este nivel Es el séptimo Y ya empieza A ser un desafío Pero tú Imagínate Si poder salvar Donde quisieras Imagínate Con tiempo Imagínate Con algún handicap De estos Te mueres Que no No se puede Tío Ah Y podríamos Hacer el Salto en Spring Quizá Ahí Uy No creo Que lo vaya A hacer Bien ¿No? Vale Eso Te la puedes dejar La gema Como no vayas Con cuidado Claro No me debo Agarrar ahí No Está demasiado Cerca Está demasiado Cerca ¿Por qué está Tan cerca Tío? Imagínate Imagínate Sin poder salvar Donde quisieras Ay la madre Me parió ¿Y sabía yo O qué? Que esto no iba a ser bueno Hostia puta Hostia puta Y es el séptimo Y es el séptimo Y es el séptimo Y es el séptimo Porque tienen que salir Mierdas así Te lo juro ¿Por qué? Porque tienen que salir Terrellas de mierda Tío ¿Y por qué? ¿Qué tienen en la cabeza Los autores Para sacar basuras Así? Los últimos niveles No estaban siendo Así Pero es que este nivel Es una putísima Mierda Tío Y este autor Que encima Se empeña a meter Movimientos nuevos Todo el puto rato Que es un puto obseso De los movimientos nuevos En vez de Tirar por lo puto Clásico Y ya está Movimientos nuevos Todo el rato Venga Ok Aquí hay movimientos nuevos Que no tengo ni puta idea De cómo es No No Hasta que sepa cómo es Voy a pausar Ok Parece que No tienes opción Más que regresar Ahora mismo Ahí no puedes ir Tienes que ir Desde otro lado Tienes que hacer El recorrido de vuelta Parece Repito Parece No lo sé Porque este nivel Es rarísimo Mira que puedes hacer Buenas cosas En un calendario Haces esta mierda Tío Haces esta puta mierda El nivel El nivel de barrio Por lo menos Sí que se ve Un nivel Sólido Y tal Aunque no No termina de pegar Con Tomb Raider Tampoco Pero bueno No termina de pegar Con Tomb Raider O casi tampoco Este nivel Este nivel Es una pesadilla Este séptimo Joder Me muero Si hago el 100% Se ha chocado Con el libro Y me he caído Por eso Por eso Ay la madre Me putísimo Barrio Espérate a ver Cómo van a ser Los tres últimos Entonces No sé Vamos Que va a hacer Contenido secreto En la putísima Madre de panete Venga ya Hombre Oh puto Ok Vamos a tratar De seguir volviendo Encima es que Era una gema Tenía que lanzarme Por ahí Sí o sí Ese contenido Era obligatorio Esa gema Era obligatoria No tenía otra opción Que ir por ahí Madre mía Este nivel Sí que es una basura Hasta llegar aquí Más o menos Y aquí no sé Cómo se llega Tampoco Hay que deslizarse Por ahí Si es que no hay camino No entiendo nada No hay camino Y por qué Coño Hay una puta Mierda De safe Aquí Que no Nace Te lo juro Yo Cuando Cuando los autores Cren estas basuras Yo de verdad Que pienso Que tienen Putos problemas Mentales Porque es que No es normal Te lo juro Tienen Malditos Putos Problemas Mentales Porque este autor Al menos Es un autor A priori Consagrado Pero es que En una aventura Así no se le nota En qué coño Pensaba Es que En qué coño Pensaba Tío Es que Joder En vez de crear Un puto nivel Normal De esta Mierda Pensé que El progreso Principal Sería más o menos Normal No No Hasta llegar A séptimo nivel Madre mía A lo mejor Hay nuevos movimientos En barras Que desconozco Tengo que pausar El vídeo Hasta averiguar Qué coño hacer ahí Vale El puto movimiento Nuevo De puta Mierda Aquí Sí Era eso Coño Que eso No lo sabía Tampoco Joder Hay que pulsar El botón De agacharse Para hacer Este tipo De salto Era tan simple Como eso Pero claro Es un movimiento Nuevo Que yo no he hecho En mi puta vida Joder Tío Que si me quiero Poner a jugar A un juego Nuevo Pues hago eso Y no Los niveles clásicos De Tomb Raider Hostias Que de verdad Espera 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 Hay que subirse Creo Era para subirte El botón de salto Vale Ahora hacia atrás Ni puta idea Ni puta idea Ni puta idea Ni puta idea Creo que hay otra cosa Que desconozco aquí Vale 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 O sea Puedes pasar A hacer funambulismo Directamente ¿Y ahora? Mi madre Mi madre Mi madre Espera Creo que ya sé Tengo que retroceder Y meterme un salto Desatrás Así Me agarro Y me subo Y pulso el botón De agacharse Eso Vale Voy a morirme Con este TRL Si el resto de niveles Tienen cosas así También Vamos bien No te agarres ¿Para qué? No te puedes agarrar Entonces ahí ¿Qué hago? Ah vale ¿Lo guardé? Sí No puedo hacer salto este No puedo hacer salto este Puto movimiento No he pegado, tío. Vale, tío. ¡Puta basura, tío! Vale, ya está el puto nivel de los cojones este. Quedan tres más. ¡Chico! ¡Of! ¡Vaya basura de nivel este! ¡Vaya maldita basura de nivel, tío! A ver los tres que quedan, porque no tiene buena pinta, ¿eh? ¡Vaya! Bueno, si ha sido así... ¿Este nivel? Olvídate, el resto van a ser basura infecta. ¡Ay, los putos de fin! ¡Hasta los delfines tocando la polla, ya! Por fin, ¿no? ¿Qué? ¿Estaba esperando? Vale, tío. Vale, tío. Ok, tío. Yo no sé. ¡Vale! ¡Fuck! ¡Mierda! Me va a coger todo su puta madre, mierda. Guarde mal ahí. Vale, ¡fuck! Gemas no hay, ¿no? Vale, pues ya está. Imagínate esto con tiempo salvando. Son los cristales que no puedo... No puedo, tío. Menos mal... ...que me lo puedo tomar con calma al menos, tío. ¡Joder! Y guardar donde quiera a la vez. ¡Menos mal! Y ni siquiera sé cómo bugueé este TRL, ¿eh? Que es lo más gracioso. Porque ahora no tengo el inventario clásico quitado. O sea, esto es bastante gracioso. El primer cristal de guardado está aquí. Después de hacerte tooooda la historia previa. Madre mía, da súper poco tiempo. No sé en qué coño pensaba el autor, te lo juro. Porque este autor no suele ser inflarla y disfrutar de esos niveles al máximo. Pero aquí, por alguna razón, sí. Es que, en fin... ¡No salte, mi niño! ¡No, no, no salte! Vale, tío. Bueno, al menos, mira, hay cristal desalvado antes y después de esto. Claramente insuficiente, pero bueno. A ver, el cristal no hay. ¿Y aquello no será...? No, aquello es un libro. ¿El cristal que me queda está por aquí? Vale, sí, gracias. Está aquí. Mira, aquí podemos hacer un salto en sprint. Llegar directos a la rampa. Creo. Sí, porque puedo usar los palos también, pero no es obligatorio. Vale, este nivel no es tan... No es tan por Diosero como el otro, entonces. Este nivel no es tan mierda. Vamos, nos faltan dos y ya terminamos esta basura de TRL, eh, tío. Este nivel no ha sido tan terrible, pero... El séptimo ha sido una tocada de polla. Joder. Ah, mira. Ahora es un número subacuático. Hostia, ¿y tienes que coger las gemas así? ¡Yu! Bueno, como no hay tiempo, da igual. Si hubiera tiempo, sería un problema. Ah, este nivel no parece que vaya a ser muy complicado. Ay, claro, pero no puedo respirar. Ah, vale, hay lugar para respirar ahí. Vale, 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 vale. Aquí es cuestión de dar vueltas por aquí todo el rato y ya está. Si, hay lugar para respirar aquí, aquí. ¡Hostia! Más arriba de lo que me esperaba. Este nivel no parece tan por Diosero. Bueno, nos queda este siguiente y lo damos por acabado ya. A mí me da igual los putos niveles bonus. Y el modo time trial no lo vamos a hacer tampoco porque es lo mismo que este. Son los mismos niveles. Si me dijeras que son otros niveles, quizá lo intentaría. Pero es que los niveles son iguales. O sea, estaríamos haciendo el mismo contenido. Exactamente el mismo contenido. Cero cambios. Y para hacer el mismo contenido pues no lo hago, joder. En el nivel de Delka ya nos pasó esto. En el nivel navideño precisamente que sacó Delka ya nos pasó eso. Que habían tres modalidades de juego y nosotros solamente hicimos una de ellas porque los niveles eran los mismos con variaciones. Pero lo que es el gameplay normal era el mismo en los tres modos de juego. Eso es alargar un nivel de forma completamente artificial. Eso es demuestrar una falta de interés porque era un TRL increíble, tío. Y para eso no pierdo mi puto tiempo en esas cosas. Pero prefiero jugar otros juegos, tío. O no hacer nada. Vale. ¿Los de gemas era fácil porque solo era buscarlas por el agua? Punto. O sea, este nivel parece que es bastante sencillito, ¿eh? Mira, y lo de la misión está ahí abajo. No ocurre en misión. ¿Nest misión? ¿Es ahí abajo? Vale. Coño, puto cristal me ha estorbado ahí. Esto no es el TEN. No puedo... No puedo girar las esquinas en Simi. Eso se puede en el motor TEN, no en este. Vale. Vale, pues ya está. Yo ya lo dejo pasado. Vale, este era facilito de cojones, curiosamente. En el noveno nivel. A ver, el décimo. El último ya. Me ha sorprendido lo facilísimo que ha sido este. Este me da miedo porque es el último. Espérate. Se abría solo el menú. Hostia, ¿qué hay que colocar objetos aquí? Espérate, ¿qué? ¿Qué es esto? Este nivel me da miedo solamente de verlo. Encima ha cambiado la música y todo. Yo, pero el séptimo nivel ha sido una cosa, colega. Los demás no han tenido cosas demasiado raras. Pero el séptimo ha sido una locura. Pero por culpa de los movimientos nuevos, realmente. Si por otra cosa tampoco te creas tú. No sabía yo todas esas cosas que se podían hacer de nuevas en los palos. Vale, puedo bajar, ¿no? Este es el nivel de las rampas. Hostia, espera. Que no sabía hacia dónde saltabas. Una pena, ¿eh? Si quieres ver todo el contenido... Vale, está bien así, ¿no? Sí. Si quieres ver todo el contenido... Necesitas conseguir todos los secretos, tío. ¡Ah! Vas desbloqueando las cosas del medio. Claro. Tienes que ir pulsando eso para algo. Si lo de las rampas sí sé cómo se hace. Hostia, pero me he pasado un poco, ¿no? Vale. No sé si lo he hecho correctamente esto, pero... Yo, como solo quiero las gemas, me voy a centrar solamente en lo que me permita conseguir las gemas. Y ya está. Y pulsando esto no sé qué obtienes. Pulsando esto... ¡Cojones! No te he dicho que hagas eso. Te he dicho que pulses la puta palanca. Pulsando esto no sé qué obtenemos, digo. ¿Qué cojones? ¿Qué estatua? ¿Qué dices? ¡Hay un puzzle aquí! ¿Qué? Aquí encima te pone un puzzle y todo. En un nivel que no tiene puto sentido poner puzzles. Te pone un puzzle, da igual. ¡Cur便 con el puzzle! ¡Pulsando! 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 ¡Ja! ¡Pulsando! Hay una gema abajo No era lo que quería hacer Para absolutamente nada Pero tampoco sé Qué podría haber hecho Vale, esto me está empezando a A desmadrar la cabeza No sé qué hay que hacer aquí tampoco No sé, tío Ah, vale, hay una rampa ahí Eso Vale, otra barra No quería hacer eso Haces el trate digo, vale No tengo ni idea Puede ser Puedo sacar las armas, ¿no? ¿Puedo saltar ahí? Sí He atravesado Esto para obtener el coleccionable, creo No puedo mirar arriba Joder Ahí vale, tío Pero no creo que haya nada arriba No, parece que esto era Para un coleccionable No obligatorio Mierda Joder Creo que el salto se hace a otro lado Para lo principal Por allí Hay una palanca Allá al fondo También Mira, hay una gema ahí arriba Sí, este salto es así Vale, espera, espera, espera Sube ahí Y ahora Eso Y soltar allí ¿No? Sí Vale, he bajado un bloque Pero esto es para algo opcional También Bueno Arriba Vete Te va a hacer Como cojones Llegas También Este Este va a ser Un nivel complicado Llegas Un nivel complicado H・・ F Llegas Pero abajo no creo que sea Joder Yo miré todas las barras que hay ahí Ya no sé qué hacer otra vez No sé cómo subir tanto, tío Es un desfase esto No sé, tío La persona está mirando hacia adelante Ah, mire, sí La persona está mirando hacia el sol Vale Espera ¿Y dónde la tengo puesta? No está bien puesta Esa es atrás Ahí Da un éxito Vale Ahí, ¿no? Hacia el sol Tiene que ser así Solo, claro, me faltan las otras dos Y no sé dónde están Al menos eso es un puzzle fácil de entender Pero poner puzzles en una aventura así es completamente equivocado Un error Parece que estuviéramos en una discoteca con este tipo de canciones, por cierto Lo eh Bien No sé cómo es así Yo me dije Un 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 ¿Qué pasa? Aquí abajo Hay algo ahí abajo Vale No Ay Dios Vale ¿Qué? ¿Tan poca vida tenía? No Coño que no ¿Tan poca vida tenía? Porque juraría que no, ¿eh? ¿Amable? Pero no es para hacerte tanto daño ¡Qué falso! Vale, a la luna mirando esa Y creo que había otra forma de llegar aquí Como más legal por las barras Pero Eso lo haré para volver Paso de tonterías La luna Están mirando a la luna, sí Dios, pero Eso no es una caída de tanto daño, ¿eh? ¿Qué cojones? Ahora hay que volver a hacer mierdas en las barras Parece Creo que van a llegar aquí de forma legal De hecho era usando estas barras Pero Vamos a limitarlo para volver Porque si no me voy a volver loco Pero muy loco Me cago en Dios No me gusta usar las barras así Para nada Porque esto no es Tomb Raider, tío Esto es otra cosa ahora mismo ¡No, no, 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 no! Creo que no es por ahí Como me quiere reventar la cabeza con el nivel secreto Entonces sí Vamos a hacerlo obligatorio, tío Y ya estaría Que no me permiten hacer nada desde aquí Dios mío, tío Vale Era eso, supongo No lo sé Vale No 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 El séptimo y este nivel Vaya puta mierda de niveles Fua Sobre todo Claro, el séptimo no sabía aún cómo hacerlo de las barras Por eso fue peor Pero objetivamente hablando Este es peor nivel que el séptimo Me llegó, tío Me llegó, tío Ah, vale Llego a la del fondo Vale 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 Pero es que voy a llegar a Ande Pero es que voy a llegar a Ande Vale Vale, Nash No, más atrás Qué necesidad, tío Joder Pero no está Vale A la luna era, ¿no? Vamos a ponerla en posición ya No sé si era la luna o en diagonal No Ahí Creo que era ahí a la luna Va a ser un alivio cuando nos quitamos encima este nivel, ¿eh? Pero mucho, además Porque este es un nivel de esos para quitarse encima, no para disfrutar Esto no es para disfrutar, tío Y luego la gente le dará notazas Y es una puta basura el nivel esto, tío ¡Oh, coño! Yo solo quiero verificar la posición del objeto Y ya puto está ¡Coño! Vale, sí De frente a la luna Vale, ya está ¡Joder! Que se mata por una gilipollece caída, tío ¡Coño! Un poquito de sangre en las venas ¡Joder! Es una caída de mierda ¡Coño de su madre! Quiero comprobar la otra Nada más Hostia, este es en diagonal, ¿eh? Este es en diagonal entre el sol y el corazón Sí, es en diagonal entre el sol y el corazón En diagonal, esta la tengo mal colocada, entonces, espérate Vale, en diagonal entre el sol y el corazón Ahí, 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 ahí Ahí va esta Ahí estás, ahora sí está bien puesta ¿Esto no debería tener agua o algo para poder ir por ahí? No sé Ni puta idea, tío No sé cómo se llega a ir ¿Y esto para qué coño es? Este nivel me está desesperando, tío Vale, tío A ver si va a ser allá arriba Sí, pero esa trampilla No sé, tío, no sé Necesitaría una guía ahora mismo Necesitaría una guía, ¿eh? Necesitaría una guía Y el terreno en un nivel como este no sirve No, no, no Voy a buscar Vale, eh... Tengo una idea Pero no sé si funcionará Tengo que dar toda la puta vuelta otra vez Por aquí Tengo una idea Pero ya digo, no sé si funcionará Creo que los niveles bonus son Por lo que he visto en el T-Review Son niveles que aparecerán más adelante en los Indecanions 2 En ese megaproyecto que está desarrollando el autor Por eso son niveles bonus Porque creo que funcionará a modo de demo Pero son niveles... Por desgracia, hechos y derechos O sea, no los podremos hacer Porque el autor ha tenido esta increíble idea de... De ocultarlos de cara al público normal Pero es que es eso Creo que es por ser niveles... Que aparecerán más adelante En los Indecanions 2 Que no sé cómo cojones llevará ese proyecto Porque lo tenía desarrollándolo 4.000 millones de años Y se le ha perdido completamente el rastro No se ha sabido nada más ese TRL ya En una buena temporada, tío Creo que puede ser Yendo por aquí y saltar... Ah, no alcanza, creo Bueno, era una idea Ah, no, si... ¡Ajá! Si es por aquí, vale Si era eso Vaya... Es que de verdad, tío Vaya puta mierda Vale, la palanca ya queda hasta aquí arriba Entonces ¿Alguien como coño voy a saber eso? De primera sin más Es que de verdad Una vez más hay que hacer movimientos nuevos Para entrenarse de esa película Y por fin vamos a poder terminar el puzzle Y nos queda una gema solo A ver Vale, se ha levantado la trampilla Para atajar... Para venir aquí Bien Este es mirando Entre la luna y el rayo Ok A ver cómo bajamos ahora Creo que eso era muerte Creo Joder No, pero vale Ya está Ya estamos acabando Una puta vez Joder Los niveles bonus No los puedo hacer Porque el autor Ha decidido Que tienes que cogerlo todo Para acceder a ellos Si encuentro la manera De llegar a los niveles bonus Sin cogerlo todo Los grabaremos Pero no tiene pinta De que eso pueda ocurrir Es lo que hay Yo no soy De coger todos los secretos De los TRL Es No No Y no Tiene pinta De que los niveles bonus Están mucho mejor Que esta puta basura Pero vamos Infinitamente mejor Es esta ¿No? La que me queda Entre la luna y el rayo Era Bueno, está al revés Pero bueno Mira el último Mira la última gema aquí Pues ya está Se acabó esta puta basura De TRL Joder Menos mal Venga ahí A trapar culo En la mierda Que no puedo acceder A los niveles bonus No, si no esté TRL Sería mucho más largo Pero me gustaría A averiguar La forma de desbloquearlo Sin cogerlo todo No creo que pueda Pero si puedo Puedo traer Los niveles bonus En un vídeo aparte No, no, no No voy a coleccionar Una puta mierda Te jodes Porque la gente Se va a quedar Sin ver tu Tu nivel bonus Ya que has hecho Las cosas mal Pues nada Oye No respetaré No respetaré Tu deseo De hacer El siguiente nivel Si es un nivel Prácticamente inaccesible A no ser que lo cojas Todo Hombre Así que dejamos esto Hasta aquí Si abrigo la forma De hacer los niveles bonus Sin cogerlo todo Ni nada Os grabaré Uno o dos vídeos Aparte ¿Vale? Pero al principio Vamos a dejar Esta aventura hasta aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de auto En particular Solo os gustará Este nivel Si queréis algo diferente Porque esto de Tomb Raider Tiene Lo que yo tengo De 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 Mona Lisa Adiós Adiós